Amanece en Angkor. Despierta uno de los mayores legados del ser humano. El imperio Gemer levantó más de 70 templos. Entre los siglos IX y XV, Angkor se convirtió en morada de reyes y dioses. Se erigieron santuarios a los dioses del hinduismo y a Buda. Y todos ellos competían en belleza, creando uno de los recintos arquitectónicos más fastuosos del planeta. Por razones que nadie ha sabido explicar con claridad, en el siglo XVI, sus habitantes abandonaron la ciudad. Y el lugar quedó sepultado por la tiranía de la selva. Así permaneció durante 300 años. Hasta que un naturalista francés llamado Henri Moua, descubrió, mientras cazaba mariposas, la ciudad sagrada de los Gemeres. El templo de Angkor Wat era el único que seguía habitado. Y hoy sigue siendo la mayor estructura religiosa jamás construida. Pero aún más allá de sus dimensiones, aquí uno se siente abrumado por su armonía. La historia tallada en piedra describe las batallas de los diferentes clanes. Al recorrer Angkor Wat, sentimos ese escalofrío que solo producen las obras maestras de la humanidad. Podríamos sortear las piedras, enredarnos por sus ruinas y contar tesoros. Pero aún así sería complicado explicar Angkor. A sólo tres kilómetros y medio de Angkor Wat, se encuentra el recinto de Angkor Thom. La terraza de los elefantes ensalza a un animal que formó parte de los ejércitos gemeres. Hoy, sólo los turistas montan en elefante para acercarse a otra de las joyas de Angkor. El templo de Bayón. Está formado por 54 torres, pero son sus rostros los que nos sobrecogen. Tiene algo hipnótico este lugar. Tal vez sea el misterio de esas sonrisas. Aquí no sabes muy bien a dónde mirar. Y de pronto, descubres que estás cara a cara con el pasado. Todo permanece en un equilibrio caótico. Los árboles y las figuras detenidas en el tiempo. Todo encaja. Todo. Menos ellas. El turismo ha provocado una situación que no nos gusta. Hay niños por todas partes vendiendo souvenirs. ¿Qué te gustaría ser cuando te llegas más? Quiero ser un doctor. ¿Un doctor? ¿Por qué no te vas y decirle, mamá, quiero ir a la escuela? Porque quiero ser un doctor. Ok, tal vez en el futuro traes dinero a la familia. Pero ahora quiero estudiar. Mi mamá no tiene dinero, le damos a la escuela. ¿Pero no tienes una escuela pública? Una niña de 12 años acaba de resumir la realidad de un país lleno de prodigios y también de penurias. No tardaremos en descubrir que lejos de los templos esta situación es más evidente. Gracias por ver el video.